Música Música Una estrella mirando claramente Mi sufrimiento es una luz de mi Único faro quería hacer la realidad de mí Sueño en tus brazos Tú eres mi corazón Durante mucho tiempo Desde la parte posterior de una Larga y húmeda pestaña Desapareció como una melodía loca Nadie entiende mi sufrimiento No te do vivir sin ti Cabar un año de loco Una conza de perna Por favor entigélame Con porbo de estrellas Música 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 Desde la parte posterior de una Larga y húmeda pestaña Desapareció como una melodía loca Nadie entiende mi sufrimiento No te do vivir sin ti No te do vivir sin ti Cabar un año de loco Una conza de perna Por favor entigélame Con porbo de estrellas Música 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 Gracias por ver el video.